Hostia, es que... ¿Cómo ves esta cara? ¿Ya estás? Hola, hola, hola. ¿Va todo bien? ¿Todo bien? A ver... Hola, 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 hola Cuando lo ven ahora del gato 1, yo estoy aquí roncando Es que yo antes de eso tengo de siete y media a diez el portal 2 Y cuando tú estés haciendo el portal 2, yo voy a roncar Sí, pero es que Javi no va a estar ¿Por qué? Le voy a ir un rato a comprar churros Voy a estar alto solo Hostia, espérate Va puesta Ahí está, perfecto Todo tuyo, maestra Voy Te estaré viendo desde tu atención, ¿vale? ¿Te vas a manifestar por? Por no molestar aquí Si no molestas Bueno, pero te voy a recoger primero, por lo menos Si, la cosa es que tú te quedes aquí en la cama tirado Y subes un poco Un poco de la tuya Ah, bueno, huele Ponte una alarma No te preocupes Tranquila, ya le despierto yo Una alarma a las cinco Ahora Madre mía, llevo mucha cosa aquí De cinco, no ¿Hasta qué hora es esto? Una hora Una hora y media A las cuatro No, a las cinco y media ¿Te quieres poner los cascos? Si, 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 ya voy Ay Me está matando Que dura vida esta Bueno, bueno ¿Quién me convenció para esto? Erin Black Yo mismo creo también además Ay, hola chiscos Bueno, no me he ido en ningún momento Bueno, a lo mejor era otro yo Creo que estaba hablando antes ¿Quién sabe? Bueno Hay que hacer el mítico Joder, hay un cambio de gráficos Entre el uno y el dos Que te cagas ¿Cómo te copias? Y aquí vivo yo House tour Pues miren, aquí cago Hostia, cuando... Se ven en sitios ¿Pues ellos? Si, ¿no? Yo, lo entiendo bien Si No, lo digo pues si alguno No lo oye bien o algo Si Dios, sesenta y dos viewers ya Se han ido cuarenta a sobar A ver A ver No, pero también dice una cosa Se ha petado el... Se ha petado el... 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 Tiriti Miren, miren que hermosa soy Uuuuuh Que lejos tiene este hombre Las cosas Si, las hagas así Tiriti 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 Eh... Ah, pero no es el cubo de compañía Luego Excelente Por favor entre la cámara estanca después de cada prueba ¿Sabes lo malo de... Del dos? Que tiene historia Que te tiras un rato sin hacer nada Eso es lo malo No, no, no No... Chicos Acordaos De que en, en Twitter Si dais retuit Jaja Al tuit que pone, retuit si queréis un MD Pues yo os mando... Un MD Ya está Mi radio No sé qué estoy haciendo Ah, es que va cambiando Sí Cojones Hay que esperar Ahí Y coger eso Pero que todavía no Ahí Corre Justo Y sales Perfecto No, tienes que haber salido ya de nuevo ¿Así? Siempre se desrede No, todavía no Sí, ahí está Ah, no Espera No, para el siguiente Ahí Clare, pero yo no uso Twitter ¿Muy bien? Hay que usar Twitter Hay que usarlo Twitter es todo para usarlo Creo que en Latinoamérica igualmente lo que va a hacer es Facebook Sí Según tengo entendido Yo llevo desde que me levanté A las tres, aquí ¿Qué hora es allí? ¿Por felicidad? Muy bien Observe que el regusto de sangre No formó parte de la prueba en sí Sino que es un efecto secundario de la red de motivación material de Adorchus Science Otro efecto posible Aún usualmente Vamos 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 Bueno ¿Qué? ¿Qué? Lo voy lanzando poco a poco No, entonces no puedo hacer nada No, entonces no puedo hacer nada No, no, no No, no, no No, no No puedo Dios Dios Hay una que lleva desde que empezamos En directo Y nosotros llevamos desde que empezamos también Eres un crack, eh El que lleva desde que empezamos eres un crack Ah, pues si solo puedes hacer esto Pat, espera ¿Ves? No puedo hacer el otro Ya, ya, ya Bien Recuerden Sus hijos son bienvenidos Y se les tratará con todo el respeto Que merece un sujeto de prueba Perfecto Bye Bueno, yo voy haciendo un house tour ¿Vale? Bueno, chicos Pues esta es mi pistolita Con esta me entretengo yo todos los días Mi ascensor Mi cámara de seguridad Para que no me roben Eso es muy difícil No soy Era Hacer un Sí Hacer un portal ahí Bueno, te Podías cogerlo y bajar Sí Ah El mareo Y ya está Y así es como abro puertas Pues Como tengas que ir a par de casa rápido Mal, eh Suerte Tienes una pistola de portales Yo creo que no te hace falta la puerta Claro En la radio siempre tengo la misma canción Porque me queda muy bien Anima mucho Porque Pega con la casa Totalmente, además A veces tengo dos botones ¿Vale? Uy, qué pereza ¿Dónde estaba? La mierda Esta ¿Funciona algo que te pongas tú? No 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 Hay algo que te va a ver Sí Puta madre Como parte del protocolo de prueba Como parte del protocolo de prueba La anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara Era totalmente falsa Buen trabajo Como parte del protocolo de prueba Se suspenderá el uso de la verdad En Tres Dos Sí, pote ¿Qué pasa con Twitter? Vuelvo a repetir Que si os metéis en Twitter En la cuenta de Team Random Play Hay un tuit que está escrito por Cuchufleta Que pone Retuit si quieres Un mensaje directo Pues Retuit lo dice todo Bueno, ya empezamos con las bolitas de los huevos Aunque la seguridad es una de nuestras prioridades Senta que el proyectil y alta energía de Averture Science A la izquierda Puede causar discapacidades permanentes Como hablar es increíble A ver ¿Viste? Insertar nombre de sujeto Debe ser famosa en Insertar ciudad de sujeto Aperture Science Dice uno La cosa Lo gracioso es que en cosa de 5 horas tengo uni Aquí en Chile son las 12 de la noche Hostias Ahí estáis justo para iros a sobar en un rato Sí Hay que quitarlo Hay que quitarlo Muchas gracias por la donación No sé ni cuánto ni quién Vale, vale No lo quito Mierda Me quería asomar un poquito Retacharme Venga Oso un momento y vamos a ver qué ha sido y quién ha sido El Chiridolfo Dice Ya me imaginaba que no lo cambiaron Cabrón No, no Se me ha salido de la cabeza No estoy ahora para eso Luego que lo cambie Javi Cuando le dé el primer susto Sí A ver Eh A ver, ¿dónde es? Aquí Chiridolfo Uluro Chiridolfo 86 ¿Qué te ha dicho? Nada, XD Ah Muchas gracias de ver Oye, espera Donus Chiridolfo 86 86 100 Ay, zipot Uy, pero Toma Vamos ahí Vale Oh Dios mío, un punto negativo Eso no lo mataremos Vamos con este en el segundo Por tanto, una puta Ay, su puta madre Vale Hostia, lo tengo ahí en bucle Ah, claro Ya lo tenía Sí Sí, sí, ya lo tenía Ya sé cómo es No, pero es que sale de ahí Tienes que meterlo ahí Oh, ya está Ah, no ¿Por qué? Espera Es que no veo la Vale Soy gilipollas De verdad ¿Qué me pasa? Ahora Coño Ah, coño Es que no mido a distancia Desde aquí O sea, no me estoy midiendo profundidad Me estoy quedando nada igual Es que estoy atonta Pues tienes que hacerte un Ahí Bueno, esto es caca, ¿vale? Esto es la caca que hago yo cada día Yo quiero ser igual Tenga en cuenta Que nuestras pruebas Parecen letales Solo para que se diviertan más Como tal es eso todos los días Eso es que he tomado mucho tofu Iba a recargar, tío El tofu ¿Qué coño es? ¿Cómo es eso? Vamos a ver, señores El tofu ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? ¿Ah, sí? No intentes superarla Vale Pues lo intentaremos Muy bien, Lorena Tan chulo no intentaré Ah, no me acordaba de eso El problema es que no puedes hacer ningún portal ¿Por arriba se puede pasar? ¿Se puede hacer un portal? Sí, vale Vale, pues ya está Súbete ¿Dónde? Ah, ¿sube ahí arriba? Coño, sube Ya, ya Y haces un portal allí Y punto Claro, claro Estupendo No se rindió y salió triunfante Incluso en un entorno de pesimismo extremo Por cierto, para que no sepa la historia de este juego ocurre en el mismo universo que Hardlight Solo que es la empresa La empresa que rivaliza con la del Hardlight No me acuerdo cuál era la empresa de Gordon Freeman ahora mismo No acuerdo Pero vamos, está Aperture Science Que es esta Y la otra Se le va, se le va Se te va Vale, eso es lo que tienes que hacer Eso Y aquí tenías que llegar más lejos Haciendo eso Sí Gerónimo A la pajo A Pocahontas Muy pollentes Ah, tienes que hacer dos Ah, vale Ya está hecho uno Ah, no Pues tienes que hacer solo el de arriba Pues hola Gerónimo Para los memos Sale rápido Y ya está Y ya has hecho un giro ahí el personaje Me gustaría ver cómo hace el giro ese El personaje al caer La empresa del Hardlight es Black Mesa Eso, Black Mesa Si leo poco Es que yo desde aquí Desde donde estoy ahora mismo Las letras vuestras no las leo en el chat O sea Yo estoy Que no estoy Todo lo que me vengáis a decir Si lo leo Lorena Perfecto Joder Ya empezamos con las tonterías En caso de que el entorno no sea seguro El centro promete darles 10 consejos ¿Qué? ¿No? ¿Qué cojones? Ejemplo Este es un lo mata Y yo tengo un seso ¿No? Ejemplo Pero este es un lo mata Porque Vale Espérate ¿Dónde lo envía? Pues desde allí ¿Quieres conseguir hacer un portal allí? Sí Pero no sé dónde O sea ¿Qué coño? Ya sé cómo Ah, pero la cosa es La bola Joder Claro Es que Es que Casi Es que no sé cómo darle a la puta bola Tío Es que no puedo hacerlo Vamos a ver Retrasito Ahí Ya lo has hecho No, no No llega Pues está puesto el círculo ahí Sí, eh ¿Ya o qué? Nada Vamos a ver Pero se vuelve hasta el principio A ver si te ha pasado algo Bueno, ahora tienes que esperar El cambio del portal No, es que Sube Sube, sube Sube, sube Una pared allí Ah, esa pared No, espera Ahí Ya está Y ahora cogerás Eso Y ahora le das a eso El botón eso Lo que se ha hecho Ahí Ah, vale Con eso coges A hacer los dos portales tú Punto Sí Ahora Cógelo Se ha vinculado el dispositivo Para que genere dos portales Vinculados simultáneos Comparte el protocolo Que nos agrada Comunicar en la tela de esa Que nos agrada Hacerlo ahí Sí Ahora el dispositivo Es más valioso Que nos agregantes De insertar Ya está creado Está en ese No te olvides del color Ha sido el azul Pues creáte el otro allí Ya está Ahora lo único Es esperar a esto No, 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 todo de falta Bueno, claro Da igual Cojones Bueno Es bueno Pesa mucho el portal Para descargarlo No sé Si son unos 4 o 5 gigas O menos Menos, creo No sé exactamente Vale, eso es que tienes que hacer algo De llegar hasta Tomar un poco de culo Alguna cosa Ahí arriba Mira Sí Te haces un portal allí Yo trabajo Tampoco Ups Me salió mal Ups Me salió mal Ups Ya está Y ahora otro arriba El azul Y ya todo Es que esto era así Coño ¿Qué cojones? Tiene que haber por ahí Un Ahí arriba Hay un este Eso Vamos 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 ¿Qué es esto? Sí Ahora Ahora tienes que tirarte Y ir hasta allí ¡Oh! ¡Qué putada! Nah, creo que igualmente No te hace falta Ahí está Ole No, no Y ahora Te llevas eso para allá Falta Lo mismo Otra vez ¿Qué cojones? Ah, vale No, no Ay, señor Se nota que está todo Cuidado Mira cómo funciona La inteligencia artificial Queen ¿Cuándo tutorial ¿Cuándo tutorial del Hunter? Pues no sé Pero vosotros creéis que estamos para pensar en eso ahora Si bastante es que estoy pensando en esto Que yo tengo que pensar Que yo tengo que dar ahora mismo Ahora que controlamos los portales Su siguiente prueba la tendrá ocupada mucho tiempo ¿Eh? No lo vimos O sea Ya, ya, ya Me ha gustado Creo que tenías que coger Creo que tenías que coger Esa Ay, señor Bueno Vérete Señor Moon Señor Moon Por última vez No voy a despedirla A ver Por fin la bola esa va a llegar Gracias Me cago en la puta Vale Lorena Me acuerdo de esta parte Y es que tienes que coger Tienes que coger el cubo Que has dejado en la otra sala Para ello Te creas un portal ahí Y aquí Eh, bueno Ahora créate ¿Cuál es la que has creado allí? Joder, que giro de cámara Me deja esto perfecto Perdón Ya lo sé Ya lo sé Madre mía No, no, no Si no digo por ti Pero Te puedo descargar Vale La puta Vale Niño ¿Ponerá qué? Coño Pues te quedas un portal ahí dentro Que te calles Comparte el protocolo obligatorio antes de que la Toco loco uno, toco loco dos y toco loco tres Y ya está Sykes, ¿cuándo tutorial del pícalo? Dense un piquito No están para pensar y juegan al portal Mejor jueguen Overwatch Ojalá Pudiera Ahí elegimos Pues tenía que haber sido Pues tenía que haber sido Es nuestro deber informar a los sujetos que manipulan tecnología de portales de energía dama inestable Es que no quiero que me mandes rocío Esa es toda la información de regulación que recibía Aunque también tiene la gracia de eso Me he rayao mazo Me he rayao mazo Pues mira, que eso está ahí Vale, como voy a estar Espera Ya tienes ni puta idea Ya está La película ¿Eh? ¿Por qué no tienes ni puta idea de la película? No puede ser que ya está terminado No, no, no Pone uno Pone uno Que Lore y Manu tienen pareja Ojalá pudieras darle un piquito O jugar al Overwatch Ah, es verdad Que ojalá pudieras, ¿qué? Darme un pico O jugar al Overwatch Dormí Ay, coño Ahí, Lorena Y nuestro sujeto de prueba murió Ay, señor Pues mira, la verdad es que darte un pico Porque así no tengo que pensar luego Tampoco Luego después de eso lo tengo que hacer en la mano No Fíjate, yo creo que eso Yo, mira Nunca diría que no al sexo Pero si me lo piden ahora digo que no Cuidado Cuidado Vale, es el portal ¿Qué portal? El naranja El naranja que tengo que hacer Muy, muy bien Encontrará un ascensor como premio por su victoria en la cámara principal Face palm epic ¿Eh? Que ha dicho Ha dicho uno Face palm epic Epic Dice que no es sexo Que es un piquito El centro de desarrollo se compromete a cuidar del personal Entonces Al acabar la prueba podrás disfrutar de Tarta y de nuestros psicólogos Y ahora sí tienes que hacerlo de esto Caes, metes otro Va Vamos Joder, Lorena Buah, este me costó mazo Y a mí Y no me acuerdo cómo es Y no intentes entrar ahora adentro Que no Que no va así Porque si ahora entras se te cierra los portales Por la mierda esa Ya Es que a ver cómo era Ya, pero espera No Su puta madre Ah, bueno, puede ser aquí Si podía Ya está Ay, señor Moon De la puta agua, chaval Ni me acordaba, ¿sabes? Yo todavía me había tirado ahí dos horas Qué mala estoy Qué mala De la cabeza No No, si es así Pero Que tienes que saltar o algo No sé, tío Joder, que mareo A ver qué te pone Oculto eso No sé No sé, tío No sé cómo llegar hasta aquí Su puta madre Coño No sé No sé cómo hacerlo Ah, espera Me pasó lo mismo la otra vez Vale, pues eso Vale, ya sé cómo es Ya sé cómo es Ya tú sabes Ya yo sé Tío, yo no he llegado Tío, no he llegado Ay, señor Moon Me he dado Con la mesa Se va a dormir el brazo entero de una Ay, no puedo No puedo parar Ya de llorar Uy va, uy va, uy va Qué mal estoy Uy, qué sueño Ay, señor Joder De verdad, eh Me estoy enervando Y encima esto Que no se pone bien Pero, oye Pero vamos a ver Quieres ponerlo antes de caer O cae ahí de una Qué Es que, tío No estoy de ahí Pero mira, si tienes una abajo Ya no hace falta que lo pongas No tengo ninguno abajo Bien Cojones No, si tenías uno creado antes Bueno, ahora esta mierda Dale Típate As As Típate Joder No Yo qué sé ¿Te imaginas? Uh Eh, lol Es la anterior todavía Ha vuelto No, no, no Que se ha ido para allá Claro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que yo no me centro Ah, sí Que no me da Ah, no Pero que hay que hacer Que hay que Claro Vale, vale Que no Me había enterado yo No No hay Además Me da la vida Tranquilidad Lore Pare derecha Y pare izquierda Ahora mismo Ahora Seguro Pero ¿dónde está? ¿Ahí? Muy bien Vale, ¿ahora qué hago? Ah, espera 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 Ya lo he pillado Creo No No, pero Espera, espera Es que la luz está aquí Ok, ok, ok Vale, vale, vale Ay, su puta madre Ay, su puta madre Tienes que hacer que rebote desde ahí Vale Ya estamos en el infinito Vale, pues ahora pon el azul En la esquina No, en esa no En la esquina Ah, en la otra Lorena ¿Qué? Aquí Ah, vale Pero cuando vuelva a girar Para el otro lado Porque caray Yo no sé por qué Hace eso Ahí Ahí está Casi ¿Qué hijo de puta? Pero si es eso Hay que ponerlo más para acá Y bueno, antes que volver a hacer lo de antes No, mira, así No me jodas ¿Puedes poner un portal de ahí o no puedes? Ya está Es que quizá la hay No me acordaba Tienes que ir haciendo los portales Sí, sí Sí, sí Ahí Ahí Señor Y Ahí Y ahí Joder La pesadilla A ver Vale Tengo que llegar ahí Para darle al botón Su puta madre Pone Espera ¿Cuánto duro? Más Sí Vale Vamos Pues sí Pues sí Pues sí Darío, vete ya Porfa, si hijas Que pasen cosas buenas El día entorno No le he dicho yo Me refiero Lo que he leído Que mañana tendrá clase o algo, ¿no? Dice Darío Ya que estamos en Palme Pues mañana te mueres Te vas a morir, mazo Debido al protocolo de mantenimiento La cámara que correspondía a la siguiente prueba No está disponible En su lugar Cruzará una pista Para probar soldados atroides Con fuego real Hostia El centro de desarrollo Lamenta las molestias Que esto pueda causar Tendría que ir petándolos O se va tirándolos por ahí Sí No te odio No te odio Cuidado que siguen atacando No, siguen atacando Ah, vale No te odio No Buscando objetivos Espera Uy, 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 uy Que rayada Hola Hola Que monos eran No te culpo No te culpo Como en el 2 ¿Te acuerdas el que estaba defectuoso? Coño Señor Moon Lol, lol, espera Desplegando Objetivo perdido Objetivo perdido Adiós No pasa nada No pasa nada Paso por el otro lado Ah, no No se cierra Vale Aquí encontraban Lo de De Kikisalai De Kikisalai De Kikisalai Creo Sí, míralo Lo que no me acuerdo Si tienes que seguir por aquí Ya o no No Help No Ah, coño Que no es Lo que tenías que hacer Que se me ha Objetivo perdido Tenías que tirarle una Tenías que hacerle caer Eso Ay Sí que está ahí Hostias Ahí Vamos ahí Vamos ahí Cuidado Cógete una caja Con ello Lo que abro Sí, sí Ay la madre Que me parió Bueno Ha caído ahí Al menos Está ahí Ahí Al menos Modo siesta Activado Si los tiro Pues ya está Muy guay Como si le trajo la caja Que bonos No les has oído No les has oído Modo siesta Estivado Y le pones una cajita Vamos ahí Vamos ahí No te odio Como molan las torretas Retiro la radio Y hay una caja ahí Lo más difícil es ni ver esto Hostias Coño, coño, coño Coño que te está viendo Coja una caja Dale No te culpo No te culpo Oh guau Que difícil es este juego Bien hecho Bueno Ya, ya Hay que darle Se dice por ahí Ah, vale Dice uno Darío Vete ya Porfa Así dejas que Pasen cosas buenas En el directo nocturno Dice Darío Esas cosas Son las que también Quiero ver yo Dice Darío Solo aquí yo Un cubo de compañía En tres Dos Un cubo de compañía Este cubo de compañía Le acompañará En la cámara de prueba Cuide bien A ver Cubito Pero hijo mío El cubo te protege Las pruebas del centro pueden producir ciertos efectos secundarios como alucinaciones o la ilusión de que algunos objetos están vivos Ay, ay, ay Ay, ay, ay De hecho no puede hablar Ay, mi cubo de compañía Vale, a ver ¿Cómo era esto, chaval? No pasa nada Vale, eso está claro ¡Uy! Muy bien Tío, tengo que pensar Tiene que llegar ahí abajo Que se crea un bucle Y ya sé Espera Claro Muy bien Y falta otro, ¿no? ¿O no? Ah, no ¿No, no? No me acuerdo No puedes irte sin tu cubo de compañía ¿Qué cojones? ¿Qué cojones falta? Pues ahí falta algo Se ve, mira El cubo de compañía Ven acá Que te empujo ¡Ahí va! ¡Vamos! Que te empujo Hacia la muerte ¡Ay! Cállate Es que si no, ¿cómo se hacía? Se hacía empujando a la bola, ¿no? No sé No me acuerdo Vale Bueno, en un momento de servicio Les tiro un poco las piernas Vale Ahí se miran ¡Uy! Ya está No sabe ni andar Vale 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 Esto es Aquí Su puta madre Ya sé lo que falta Y me hace falta Otro cubo Eso falta Vale He puesto el azul Jodio 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 Dice Javi Que coges el cubo El cubo ese del lado Me canto No hay ¿Está lloviendo? Sí Sí, sí ¿Me hace arroar? ¿Me hace arrojar esto? No, tío No se moja No sé cómo lo voy a hacer Ahora mucho calor No hace O sea, no sé si Ay No sé si Ay Porque eso es lo que Ese lo he usado antes Me acabo de dar cuenta Ahora mismo No Como ahora He hecho una bola Vale, ¿ves? Y es el azul Que sueño Uy, uy ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedo dormir? Así que voy a ayudar Así lo conseguí En una hora Y está Ya vaya Sí, ya está Voy a coger el cubo Si yo estoy todo el rato despierto No sé si Luego me llevo esto Y me llevo mayor rato O si no estás tú Que hago yo algún puzzle ¿Qué haces, Lorena? Cosas ¿Qué es lo que pretende? ¿El rato? No sé ¿Por aquí? ¿Por qué con el cubo? Porque el cubo acompaña Y hay que llevarlo a todas partes Ya, pero es que el final Es ese Es allí ¿Dónde hay? Claro Pero ¿y por qué he conseguido Que todo esto se levante? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para conseguir un segundo cubo Ah, un segundo cubo Que al final no ha hecho falta No, para conseguir un cubo Para ponerlo Porque ahí tienes dos Necesitas poner dos cubos, Lorena Ya tienes uno Necesitas otro Pues ya está Entonces tengo que ir Listo Sí, pero Sí, pero ¿No te tienes que llevar el cubo? Vale, vale Vale Vale, la madre Y la parió Manda el cubo a todos por culo Bájalo No, que luego tienes que subir a por él Sí, de verdad Ay, que me miedo Y ahora Ah, pues ya he necesitado el cubo El coax Te va a dar igual Tengo que ir otra vez ¿Qué haces con el cubo? ¿Qué haces con el cubo? Da igual, pero salta bien Venga Vamos a ver Podés mantener presionada al espacio Seguro que salta más No Lo consiguió Parece que el cubo de compañía le trajo suerte Por desgracia No podrá acompañarla más Me tiró yo Me tiró yo Ya, ya, vale Vale, vale Cuántas menos para oír a Glados Eso te ha dado Dice uno Ahora es cuando Quint dice Qué bien nos lo estamos pasando un jueves por la madrugada Me he dado cuenta desde que veo TRP hace años Que quieren ver a Manu y Lore juntos Lo sé Lo deduje solo Sí o qué Está a punto de concluir el experimento Bueno, pues ya no me lo habría fijado hoy El centro le recuerda que en el transcurso de la prueba se le horneará Y luego se le servirá una tarta Bueno, va, que me daño de caídas ya ¿Al suelo? No A ver Mirad las cosas un poco, coño Que tenéis ahí una zona así de explorar ¿En el suelo no todo? ¿En el suelo no vale? ¿En el suelo no vale? No, este no ¿En el suelo? Vamos a poner más abajo Aquí, que me tiro Más abajo Más, más, ahí Salta ¿Te falta? No, ahí no es Ahí no es ¿Cómo que no? Ahí no es Estás justo encima Es ahí A la izquierda Ah, es verdad Ah, sí Así se puede, ¿no? No Ah, no Coño, es la izquierda Sí, 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 vale, vale No, no, no Muerta ¿Por qué? Buah, qué coño Pues coño, que me lo sé Sí, sí, está pagando ya bastante Ya me acuerdo ¿Cómo era esto, tío? Agachamos Para salir Sé entrar O sea, sé salir Lo que pasa es que me acuerdo que usé esto en el oscuro Perdón ¿Qué te pasa con él? A ver Aquí, por aquí había un cubo Me acuerdo No, no No Sí, bueno Fíjate, los puestales para las torretas Para derribarlas Ahí Mira ¿No es el pedazo de punto negro? Sí, sí, sí No, ponlo ahí Ahí, en el negro Ahí, quieta Media vida Vamos a tardar aquí Da igual No, no se puede De la izquierda Torreta menos Venga Siguiente ¿Tavía no? Nada 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 El portal azul está bien puesto El portal azul tiene que estar bien puesto porque está justo ahí, ¿sabes? No, no, no No Pero luego está bien No está fácil como poner luego el otro portal donde está dando... Mira, 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 espera Eso No está repuesto Vale A ver ¿Quién te pone el portal azul tan por culo? Es el ro... El naranja que no he puesto bien ¿Por qué no puedes ser azul donde está luego mirando las torretas? Para que le vaya de frente ¿Eso es lo que estoy haciendo? No, pero mira Bueno, eso es más temas, eh Lorena, es un problema No te van a pegar Se pilló Ahora Pues ha ido la sala para el otro Que está saliendo Coño, que allá hay torretas Cojones, espérate Te vas a cargar a esa que tienes al lado derecho, por favor Javi, eh... ¿Quieres jugar tú? ¿Por qué? Madre mía Bien, muerle Muy bien, los Abajo Güerlos O throughout Timo Chicos Las Des gente vale, es que la van a hacer en diferentes direcciones, ¿no? ya está ya está voy a poder hacerlo guiado todo está forado vale, ahora que que había que hacer, chaval no me acuerdo Hostia, había que conseguir Tienes que subir a la izquierda Tu izquierda ¿La izquierda? Sí, ahí, ¿ves el botón? Que sí, Javi, por favor, ya Señor Pero a ver, que lo que estoy viendo es eso Aquí hay un cubo, ok, vale Ay, señor Que sobran lo último Que sobran lo último que tienes que hacer No ha entrado, ¿no? Igualmente lo volví Ahí, ahí Ah, claro, aquí No, 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 ya lo pillo Ahora, vale, vale Corre, arriba Claro, ¿cómo? ¿Cómo? A ver Espérate, igualmente la bola estaba a punto de romperse Espérate La bola Lorena En cuanto está, sale del portal Ya, en cuanto viene, ya lo sé Quieras portal, portal, da el botón Que sí, sí Vale, vale Javi, investiga mi habitación, por favor No tengo que desagobiarme Ahora Ay, señor ¿Ya está? ¿No? Uno menos Venga La plataforma Corre Se te va Vete De verdad Que he pisado Madre mía Dice Bueno, estoy tan cansado Que no me puedo reír Ah, pero que todavía hay gente 87 personas Así que sí Pero si yo no sé ni cómo estamos nosotros mismos Aún Eso me abre Esto Eso Abre Pero no sé para qué Para llegar ahí Vale A la derecha creo que tenías para saltar ¿No? Pues Creo que no hay nada para saltar Si te vas a ver, algo para saltar Siempre hay algo para saltar Esto No No, hace poco ¿Qué te apuestas? Nada Nada Ahí Vale, sí Te he dicho que estaba a la derecha Y... Vale ¿Y cómo lo hago? Vale Yo le doy ahora Sale esto para arriba Vale Pones el azul En la rampa Que se pone, ¿vale? Te pones una naranja Naranja aquí Salgo Naranja ahí Te pones naranja abajo Y ya está Espera, no, no Todavía no se hace Ahora Rápido Ahí Salta, salta Salta, salta Se cierra Ya está Vale, ahora que... Cógelo y tienes que cogerte a la plataforma Saltando sin caerte Muy importante eso de sin caerme Ay, ay Controla, controla No sé ni dónde estoy yendo Pues al principio Al principio Vale, ahora Deja el cubo ahí Y tienes que abrir eso Y aparecer ahí Tienes que volver a ir allí Y ya se te ha ido el bicho Sí, sí La cosa es... Vale, vale Esta, esta No, no, no Acerra ahí Acerra ahí Ya, ya Ay, señor Ah, no ¿Estáis escuchando el juego? No Yo pensaba que sí Ay, señor No sé para qué le voy a poner ahí Pero bueno ¿Lol? No he hecho nada O sea, antes no ha pasado nada Y ahora sí ¿Por qué? No comprendo la vida Pues... Ah, vale Qué susto Qué susto Qué susto Deja de saltar Sí Me asusto más Digo que no está hecho esto Venga, joder Esta es la más difícil Sin duda No, es que sea la más difícil La más colgada No Por ir con prisa Es que hay que esperar Madre, chaval Me coge todo Es que no te cae nada El juego Si estás a la 18 Te falta la 19 Y ya La final ¿Ya? Te falta la 19 Y ya te dice Ah, mira, esta es la tarta Escapas un poquito Y hacerte todos Sí, sí, sí ¿Cuánto me... Era a las 5 y media, ¿no? Tienes 40 minutos Un poquito menos Tiempo Joder, hola ¿Sabes lo que va a ver el portal 2? Que tiene zonas en las que te tienes que esperar a que estén hablando los personajes Tengo que ir a por el cubo Tengo que ir a por el cubo Tengo que ir a por el cubo Y es verdad Por cierto, ya hemos terminado el juego de terror Bajar este cubo para iluminarnos Y hay que quitarlo de... Sí, sí A buenas horas Que nos ha saltado una Y nos hemos cargado Hostia A buenas horas Es que nos han echado una aposta Qué cabrón Y le he dado sus torre points Vale, asusto ¿Y ya ves que es mío? No ¿Eh? No, no lo hemos cambiado Aposta pa' que te asustaste Pa' que te asustaste Asust... 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 Ah, yo estaba viendo el tele sin sonido Ay Ah, pero pa' cuando juegas el yo dices Ah, ya lo tenía en mente No en mente, ¿no? Si es que estés concentrado Tu juegas y de repente te salte Por la ta' por culo Ay, 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 venga Venga, vete El cubo No, no, que se va a cerrar Señor Moon Señor Moon Increíble Si Yo ¿Cómo te sales? Entra y hala Taka Ay, ay, a portal ¿Portal? ¿Verdad? Me ha llevado mazo ¿No se ha terminado aún? No No me jodas No, no, tranquilo Terminado, dice ¿Pero qué cojones? Ay, chacabuco, vaya Esto ya es Izquierda Ay, 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 ay Ay, vamos a poner un hueco ¿Qué hueco? ¿Qué coño dices? ¿Eso qué es? Ah Ah, vale Digo, a ver si Vale Con un solo portal Lo puedes hacer entero Vamos ahí What? Mierda Ay, ay Qué rayada Eso no lo logro, creo No, era un bucle No, eso Por otra vez Puedo hacerlo desde aquí, ¿no? Uf Yo no creo que ya se han faltado allí, ¿eh? Toma Buá Puta madre Tienes que llevarte la cuenta del portal que haces Ya, ya Uno, otro Es lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo Pero su puta madre, ¿sabes? Venga Hay el naranja Su puta madre Mierda, mucho antes Mucho antes Pepe, ¿dónde vas a caer? No puede ser para esperar al último golpe ¡Ay, madre! No, ya... Ya es de ahí, te toca... Empieza de principio, meto un portal al principio de la sala Sí, es más fácil ¿Y ya tienes esa...? ¡No! ¿Y tenías el otro en la tercera? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Azul! ¡Vale! ¡A la azul! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡No sé qué he hecho! ¡Cagarla! ¡No sé qué he hecho! ¡Ay, Señor! Ah, que hay luego más ahí, yo vi el que era... Yo le daba ahí al naranja, no sé si veis que ahí está el naranja Vale, pues... No, 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 ahí, ahí, tírate con un azul A ver si cuela Está el naranja, ¿verdad? Sí No vas a llegar ¡Toma ahí! ¡No! Hay que llevar... Hay que llevar la... El subidón, el subidón Todo el rato ¡Ay, Señor! Y luego me toca a mí el portal 2 Tú eres un hijo de... Pero que el 2 es fácil ¡Fácil! Señor Moon... ¡No! ¿Pero por qué no pones el Kid Race? ¿Qué más te da? ¿Por qué no tienes que estar poniéndolo porque no te da tiempo? Vamos a ver, esto yo me lo he pasado así Vale, a ver lo que quieras ¡Qué pesado, macho! Vamos a ver, ¿cuál pones entonces tú? Porque ya lo vimos que ya no sé qué pensar A ver, ¿ahora cuál pones? Naranja ¿Y ahora? Naranja Bien, a la azul A la naranja Y a la azul ¡Tío! No, no Se reflejó No, es que... Quédate, quédate, quédate No, no, no Ay Es que es por eso Tío, es que me lía ¿Qué hace esa mierda? Vale, pues espérate que estás con la misma inercia Tío, me estoy rayando mazo Ahí te has puesto los portales al revés Voy a parar porque me estoy mareando además Mazo Al enter Barra especiador ya que no me sirve Es que lo tiene de lado el portal, ¿no? De arriba Dios, chaval Naranja ¡Que sí! ¡No soy monger! Naranja otra vez No soy monger Eh, vale Ok Bueno, bueno, bajo la inercia igual Que se volvió a rayar Ahora viene el peor Es que ahora El problema... Ah, no ¿Dónde es? Vale, ahí Ahí Ahora viene eso Es que te vas a rayar Hay que dejar a la primera Ya lo sé Lo sabía, digo Y ahora es como lo pongo al revés Me cago en su puta madre ¿De verdad? Ah Y no puedo pensar Yo ya me río por rollo Lo gracioso es que la gente está en plan bonger, no sé qué Hazlo tú, hazlo tú No te jode Señor Corre, corre, corre Aleluya Coño Aleluya Que casualidad Me ha salido cuando Javi se ha callado Claro que yo ya le he ido a todo Pero no tiene nada que ver Todo iba bien Hasta que apareció mi hermano Y es verdad Se puede ver en el directo Íbamos muy fluiditos Necesito un cargador Sí Porque se os están acabando las pilas No, en serio Un enchufe de estos que tengo en el USB ¿Tienes por ahí? Esto No Eso es el cable USB Yo te digo el enchufe Que este tiene su cargador propio Ah Bueno, a ver Qué asco de juego Cómo te odio Vale, ahora se va a reflejar ahí Así que muy octodo Tienes que quitar el portal azul Y ponerlo donde Y ya está Quita el portal azul Yo todavía seguiría dando vueltas ¿A mí? La cafeína Eres un mago La cafeína, mano ¿Para qué utilizas la esta teletransportadora? No 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 Puta Ya la sé Ya la sé Esta es esta la fase final Manda a todo por culo la boda Ya está, quítalo Quítalo Al suelo Al suelo Al suelo ¡Monger! Que viene Pero vamos a ver Una pregunta ¿Por qué no puedes ponerme de eso en naranja? O sea, después pones en naranja en vez de la azul Señor Cállese wey Es un puerto Es superior a mí No puedo Mándalo abajo Abajo Justo abajo Justo abajo ¿Y qué? Así Ya está Déjalo quieto Voy ahora al azul También ¿Para qué? Pero Buah Ahí la madre que te parió ¡Me da riesgo! La naranja enfrente ¿Tacuera la pared? La pared La gente se porta la pared Normal Normal ¿Qué? ¿Y de aquí? ¿Y de aquí? ¿Y de aquí? ¿La robo dice esto? Lleva contigo Contigo ¿Y de aquí? ¿Cómo coño? No Es allí ya ¿Qué? ¿Cómo coño era aquí? ¿Dónde era ahora? ¿Dónde era? ¿Dónde llegues? ¿Arriba? Gracias por la aplicación Sí, cuando os hagas ver ¿Dónde haces el desarrollo Comunitizadas de Aperture Signs? ¿Adiós? Ahí Ahí ¿Y en un lado? Ah, ¿A la pared? A la pared del lado Bueno Cuando llegues Pero luego Puedes saltar En el otro lado En el otro lado ¿Me puedo ir al otro lado? Ah, aquí La tienes más cerca ¿Qué estás haciendo? Por arriba, por arriba, por arriba Ya en frente Joder Si no hacía falta Si no te falta Poner otro Si está el mismo Pues te caes en el mismo Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apabullar de victorias. Deposite el dispositivo en el suelo y coloques el recúbito promo con los brazos a los lados. El comité de festejos le guiará enseguida hasta su fiesta. ¿Te acuerdas cuando hacéis la primera vez este coño? Pues yo me acuerdo muy bien una parte de que llegué a la hora de la... ...a lo de la tarta y yo... ¿Qué hago? ¿Qué hago que tú? Tienes una pistola de portales. Ya, es que... Que no, que le das y no va. ¿Qué? Tienes que usar la rampa para saltar. ¿Eh? Tienes que llegar a esa pasarela. Espera, espera, se ha pillado. Ahora. A ver, ¿qué? Tienes que subir esa pasarela que está ahí enfrente. ¿Ah, esa ahí? ¿No? El toque está roto. Pues ahí. ¿Sí? ¿Lo ha pasado? ¿Lo he venido? ¿Lo he venido? ¿Lo he venido? ¿Lo he venido por ahí? ¿Claro? ¿Entonces? ¿Qué coño me estás diciendo? Pasarela. Amasijo de hierro que están... ...haciendo un puente. Ahora Esa pasadera que está ahí colgando Sí, vale, ¿y cómo llego? ¿Y cómo llego? Ahí la duda A ver, pasa primero al frente, anda ¿Puedes en frente? Espera No, no, es una puerta Coño, Javi, no estás mirando entonces lo que hago Y acabas de repetir lo mismo que he hecho antes Vale Ahora bien Señor Palo más arriba El otro portal más arriba Ese no, el otro Ay Qué rayada Venga No te voy a hacer caso ¿Te he dicho que es más arriba? No te voy a hacer más caso Encima Si lo voy a desentender como lo tenías antes, tela Si es que es como para castaños No me olvides Puerta derecha Joder ¿De verdad te quieres morir? La otra, la otra Yo qué sé ¿A la que iba? Pues te callas, joder De verdad, matadlo ¿Es que por aquí no es? ¿Cómo que no? Es que es por aquí en frente De este juego En 15 minutos Es una cosa así Derecha Derecha Dices, es por aquí en frente Ahí Por favor, los comentarios deben ser crema Sí, sí Es que de verdad Qué pesadilla Yo luego pago el muerto ¿Otra vez? No, necesito correr a ir para allá No tiene sentido Será aquí, ¿no? Ahí Oye, Javi Dime Y ya es por ahora Si tú vas a desayunar Y ahora es más de uno Un poco por ahí Qué bien, al menos me puedo desayunar un poco Dime No, solta, 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 al suelo Al suelo Al suelo Coño, que al suelo se puede Vale, vale Vale, vale No, ¿qué? Si, era eso De verdad No, si yo estaba Si yo no sé dónde está Yo me callo Que sí Dios, chaval No me pasa este juego ya dos veces No Lola, gira, sube Al lado Está abajo ¿Es una rompía? ¿Qué? ¿Has sorprendido a las pruebas? ¿Has ganado? No, no, no Es que esta es una de las científicas ¿Verdad? Sí No, no, no No te sé Tiene que coger un cubo en las pruebas Vuelve ¿Un cubo de dónde? Sube arriba A esa plataforma Vale, hace un portal por encima Dice, se te van los portales ¿Entonces qué más te daba? Sube por encima Ahí Venga, tira Deja el portal amarillo puesto Mete el portal Entra Y ya Y se tiraba, ¿no? Salta ¿Deja para qué me dices antes no te metas? ¿Qué puto sentido tiene, de verdad? Esto era un armadillo Tiene el ánzima del tubo ese Es que se mueve ¿Qué puto tira algo ahí? ¿Cómo? Pues... Ah, vaya, ya sé Salta, salta ¿Cómo que saltes? Saltes La barra espaciadora Vale ¿Cómo me muevo? Así Es que, madre mía Tranquilos Encima Ahí, en esta plataforma Que hay aquí Donde ha salido Encima Tengo que poner un portal Y abajo también Lo que tienes que hacer es Zubir el de ahí Vale, vale La cosa es Que no llego ¿Qué parte no entiendes de que no llego? Pues... Que tengo que subir O aquí o algo No, no, no Vale Vale ¿Qué? 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 Vale, guay Es el naranja o aquí No, vale Ya, ya Por aquí ¿Sube? Sí, sí, sí Vale Ah, vamos a la escena De verdad De verdad Me tratas como si fuese Monger Y no me lo hubiese pasado nunca Me estás poniendo más nerviosa ¿Por dónde ha venido? Naranja No tienes ahí ¿Por dónde ha venido? Sí, sí ¿No? Debajo Agánchate Naranja Uy, qué rayada, chaval A mí eso me pone... Me marea, ¿eh? Por ahí ha venido Por ahí ha venido Ya, ya Bueno, ¿qué hay por arriba? Ah, coño Joder ¡Me la puta mierda! Me la pones sin chocarte Aperto Science Siempre pretendo que consigamos pasarnos con un juego Y este es el más probable Porque este se pasa en una hora Este es el punto bien Que no pretendas ir allá Este es... Este me acuerdo que era una rayada Bien, bien Vale, ¿ahora qué era? Ahora, cuidado Que está aplasta ¿Vente a la jaula? Izquierda ¿Jaula? Ahí es... No, bueno Espera, espera, espera Vale La he liado Luego puede salir, ¿eh? Vale, más fácil Súbete en la... En cualquiera En cualquiera En cualquiera Tienes puestos naranjes en ese, ¿vale? Asegurate de que no te aplaste Mira para enfrente Enfrente Allí Arriba Arriba Azul Claro Lo que tenía pensado Pero es que me has dicho Ahora lo hago otra vez Es que me has dicho No, a la jaula No sé qué Yo qué sé Porque estaba viendo la de izquierda Yo estoy viendo Claro Yo es que ya estaba viendo la de arriba Así que cállate, por favor De verdad No me hagas caso Mira, que te den O sea, tal cual Segurarte de entrar Sí, es verdad De verdad Cállate Ahora en serio Por favor Cállate Porque Es que me dice Como si no hubiésemos botes ¿Sabes? Pero que te calles Cojones Esto es Vale Ok Por ahí, ¿no? Se ve aza Hostia, puta mierda Mira, que hay detrás Por favor Ah, ahí arriba Tienes que entrar por ahí Señor Rayada Javi, ya Por favor Ya La virgen Vale Ahora era A ver Pared blanca Pared blanca Pared blanca ¿Me permites? Mira a tu izquierda No se va a abrir Obvio Tú mira Para arriba Que te hay que salir Espera Esto es Para el blanca No, lo de arriba Luego hay Para el blanca No No No, pero esto tampoco No No comprendo Deje suerte Se tuvo Está claro Sí, sí, pero Ah, aquí, coño La cosa es Para tener que ser prendido Ahí, ahí está La cosa es ¿Ahora qué? ¿Cómo llego hasta ahí arriba? ¿Tirándome? Espera No Claro Tienes a azul puesto Lo único que necesitas es Tirarme aquí Ya, pero mira dónde está puesto la cinta Vale, vale Sí Bien Ya me has pillado Tirarme aquí Sí, sí Está libre Porque lo tengo controlado No deberías estar aquí No es seguro Última oportunidad de volver Esto era una putada Además creo que se quitaban del todo Ah, no No Vale Y había que subir Ah ¿Dónde? Cuanto más mejor Sí, vale Pero Pórtala ahí Pórtala ahí Ahí Tú tienes que subir Todos los tubos Vale, espera Cuidado a ver si es que tira Claro Es que Es que es eso Coño Pero la cosa es que yo quiero saber ¿Dónde coño tengo que ir? Que no sé Te has vertido tú Y yo no te he forzado a hacer nada No, pero ahí va Ya, ya Bueno, Rena ¿Estás agrajada? No, no está Mira para arriba Ah, sí Sí, estás Toma la casa Ay, señor Me voy a tirar aquí No, ya estaba antes Vale Vale ¿Dónde hay que ir? Allí Arriba Aquí, ¿no? No Ahí enfrente Entre los dos tubos Portal Vale Vale Baja abajo Y no te mates Pon un port Vale Estás de quitar Visualiza Ah, vale Pues me subo aquí ¿Pero creas tu puesta de inicio? ¿Tienes el apurado ahí? Sí Si no No puedo ir así Deja un portón a detrás Arriba Encima de donde es Choco Sí, pero Corre Esto es cierta Vale ¿Cuál he hecho? El azul Siempre me muero aquí Siempre ¿Cuándo esté él? Claro, claro No me dan cuenta Pero la cosa No sé si he hecho el portal azul bien Igualmente Espérate Espérate De verdad que lo siento Porque Ni siquiera estás en el lugar Correcto Tenías que girar a la izquierda Si lo piensas bien Es nuestra puerta Vale, sí, sí Lo voy a subir Algún día lo recordaremos Y lo reiremos Eros Quieta Ahora ¿Tienes la flecha que ponía para abajo? ¿Sí? Sí No, pasa, pasa de ello ¿Por? Porque es un esterejo Bueno, es que también Bueno, es para contarte En plan de que había gente de refugio Trampa Ya Claro, te dejé caer Cuidado, esto me acuerdo Vale Ahora sí que voy a matarte Eso es esto ¿Qué pasa? Claro Eso Cuidado de público Vale, ahora Había algo Ahora había algo ¿Vale? No, si le lo digo Para poder pasar Ahí está Eres una niña mala ¿Lo sabías? Soy una niña mala Las niñas buenas No acaban de aquí ¿Me oyes? Uy Juro ya no es por ahí Su puta madre Por la puerta Derecha ¿Eh? ¿Coño? Ya, ya, ya Pero espera ¿Entras o qué? No, no, no Por ahí se ha entrado ¿Qué dices? Ah, claro ¿Entonces? ¿Qué coño me estás diciendo? Buenas noches ¿Qué coño me estás diciendo? Vale, vale Yo que sé Por si acaso Eh... Azul La naranja Lorena Venga, entra por el naranja ¿Y dónde tengo el azul puesto? Allá arriba Espero Tío Vale, aquí otra vez Ok ¿Qué? Sube Otra vez Llegamos al mismo sitio No No, no, no Ya Sí Antes he venido por aquí Sí, pero que no ha subido A ver Detrás tuya Encima No hay nada Pares blanca A ver Piensa ¿Por dónde hay salida? Vale, aquí Javi, vale Joder, me estás haciendo sentir mazo de mongue En serio Madre mía No te odio No miras Vale Son las 5 de la mañana ¿Qué haga? ¿Otra vez? ¡Ya! Venga Cuídalo Venga ¿Ves? ¿Se ha podido ella? Es culpa tuya Dejar nueve minutos No tenía por qué acabar así Se acabaron las bromas Vuelve o muere Te mataré Y encima te quedas sin tarta Yo no sé cuánto queda Te da igual todo ¿Verdad? Vamos, Rolpe Es tu última oportunidad ¿Qué es por allí? No, da igual Se te bajan ahora las portales No, no, no Pero aparte Había que hacer una cosa Sí, ha roto el cristal Atravésalo Que sí, pero Y que rompa el otro Sí, vale, vale Ya me acuerdo Claro, ¿ves? Yo me acordaba de que había que hacer Eso Porta de naranja Abajo Hay que romper el cubo Tiene que romper el tubo Sí, sí Aquí No, no Bueno Sí, la cosa es que me tiene que ver El de abajo Como que el de abajo Pero Cuando lo tiene, abajo Estoy aquí Ah, vale Claro, dices Cuando lo tiene abajo Vale, abajo, ¿qué? Cógelo Vale, ahora era Abajo, ¿no? Sí ¿Quieres crearte un portal ahí? Aquí, aquí Ya lo he visto Joder Y volver ¿Quieres crearte un portal ahí? Vale, a ver Mira arriba que tienes más portales Toda la sala Vale Se abrían todas a la vez Que te caigas Vale 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 Y ahora voy a que hacer Una a una Vale Voy a cogerla Ya Y tirarla directa No sé si Aquí ya está Vale, sí Bu Nurse No sé si ¿Sigo un portal? GMO Dejalo de abajo Ya me voy a matar Dejo que ir del río anda Oye, ¿qué pasa? ¿Puede ejecutarlo? Vale No te pones en medio, ¿vale? No te pones en medio, ¿vale? ¿Ese de allí? Vale, esto ya me acuerdo como era Era así, era algo así Tarda mucho en poner el portal Joder Tío, enserio ¿Qué coño voy a tardar? Es que mira No se puede... Es que la fucha queda abajo Va a ser ángulo Uy madre, qué lío Por eso la hago así, en cuanto llego Azul ahí Cojones Ahí está Vale, guay No te pongas en medio Vale Vale, para ir blanca, por favor Es que estás evitando el conducto ese, que no tiene nada en absoluto Muy bien, Javi Cállate A mí me has cagado Es que señor Te explico Te explico Bien ¿Cómo? Ah Vale Y ahora era igual Bueno Y ya está, ¿no? Bueno Y para grados, ¿qué queda? Poco Pero te quedan 3 minutos Speedrun 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 Ahí está Cámara de clavos en frente ¿Ya está? Sí Sí, ahora malo es... Hacerla Ahora la puta ha ganado Es que pesadilla Te trabajaba mucho Me has encontrado Enhorabuena Vario la pena Porque a pesar de tu comportamiento violento Lo único que has roto es mi corazón Es que ahora Mi hermana es cuando la valía de va a empezar Pues muy nervioso, no sé qué Porque eso es lo que peor me sale Tengo una sorpresa Sorpresa en 5, 4 Oye, espera un momento Eso no me lo esperaba ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa No lo había visto nunca Da igual Ya resolveré este misterio A solas Bueno, lo voy a dejar aquí ¿A dónde te llevas eso? Yo a mí me molestaría ¿Hastos de broma? Acabas de tirar el cacharro cuya función Desconocemos la feature science En el incinerador de inteligencia Te lanzaron a la torreta Y tú tienes que mandarle los juguetes a la... 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 Ahí vale Y a la... 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 Más información A la... ¿Verdad? Su puta madre Lo que separe, me mete el portal ¿Está puesto? Lo que está mal puesto es el de el de GLaDOS No lo pongas lateralmente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Había tiempo, ¿no? Si Tenías 5 minutos o algo así Se te ha acabado el tiempo de la encuesta No lo has conseguido en hora Se ponía ahí arriba, ¿verdad? Si Su puta madre Tía, qué pesada ¿Te quieres callar ya? ¿Por qué lo asesinaste? Tampoco podría venir ningún mitos amigos porque no existen 3 Si no me equivoco le falta otro Que va a estar en medio del aire Buah, ese sí que era jodido El último No Vas a dar a la... No El naranja está mal Sí Más adelante Joder Más adelante No 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 No, no, no Era directamente Era cogerlo directamente Solo más arriba Al portal Ala Por 2 minutos Tampoco ¿Dónde está? No 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Terminado! ¡Hala! Por dos minutos de diferencia ¡Ah! ¡Aleja! Que tengo que pasar mejor ¡Ya, ya! ¡Hala! ¡Apar...cao! ¡Al menos intento de echar por todo! Eh... Yo tengo hambre... Te conste que tengo dos minutos que me he encontrado ¡Ja, ja, ja! ¡Terminado! A ver... Se ha desenfocado No se lo habéis hecho A ver chicos, que conste que ha perdido dos minutos más Lo que pierdo ahora en poderlo Es el menos este le va mejor, ¿no? ¿Eh, Javier? ¿El qué? Al menos que en el JK3 va mejor, ¿no? Sí, pero... Me va a dar tiempo No... Apuesta para esto, ¿vale? Me cago en la... ¡Auch! Espérate que ahora me están tocando los huevos esto Bueno... Apuesta... Ah, ¿eh? ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.